¡Hola, mi guibis! ¿Cómo están? Espero que la estén pasando... ¡Genial! ¡GENIAL! En el video de hoy quiero hablar algo relacionado con las madres, ya que aquí en México hace unos días se celebra el Día de la Madre. Así que les mando muchos besitos y abrazos a todas sus mamás. Y el tema es... ¡Tipos de mamás! A ti que me diste tu vida, tu amor y chanclazo. Espérame, mamás. Espérame. En realidad, no. Y bueno, así que... ¡Vamos a comenzar! La que no responde. ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! ¡No me grites! La exagerada. ¡Ay, qué bueno que se están llevando súper bien! ¿Y cómo le va tu hija en los estudios? ¡Súper bien! ¡Le va muy bien! Y creo que a tu hija no le va tan bien. ¿Por qué? Porque se acaba de caer. ¡Mi hija! ¡Ay, mi corazón! ¡Te lastimaste! ¡Te me vas a desangrar! ¡Te tengo que llevar al hospital! Pero, mamá, solo es una pequeña raspada. La que encuentra todo. ¡Hija, ¿me traes un vaso de leche? ¡Sí, ya voy! ¡Mamá, pero no la encuentro! ¿Cómo que no la encuentras? ¡Se la acabó de comprar hace un ratito! ¿No le pueden subir patas e irse caminando? ¡Sí, no está! ¿Y si voy y la encuentro, qué te hago? ¡Un licuado! ¡Ay, vas a ver que la voy a encontrar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y esto qué es? La leche. ¿Pero cómo apareció mágicamente? La que predice el futuro. ¡Soy un sofista! ¡Hija, te vas a caer! ¡No me caigo, mamá! ¡Te vas a caer, eh! ¡Arribito, arribito! ¡Arribito, arribito! ¡Ayúdame! ¿Y cómo te fue a la escuela? Pues bien, solamente que tenía una niña nueva que no me caía tan bien. Espera, hija, fíjate por dónde caminas. ¡Ay, mamá, no me pasa nada! ¡Ay, te dije! La Miss Chancla. Gilly, ponte ese tu tarea y no te distraigas, ¿eh? No, ¿cómo crees? Estoy terminando mi tarea. ¡Dámelo, Gilly! ¡Yo la pongo de la paja! ¿Y qué? ¡No ya pasaste mucho tiempo! ¡Me toca! ¡No ya pasaste mucho tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! Gilly, ya vente a bañar. ¡Mamá, hay un ratito! Ahorita voy. A bañar dije. Ya voy. Ya voy. La que presume a su hijo. Te cuento que mi hija es súper talentosa. Sabe tocar el teclado de marpilla. Y no solo eso. También canta hermoso. Y también... Ok, 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 ok. Ya entendí. Felicidades por tu hija. ¿Y tu hija qué hace? ¿Tiene algún talento? Hace esculturas. ¡Oh, qué padre! ¿Y esculturas de qué? De mocos. La amorosa. ¡Ay, qué bonitos galletitos! ¡Qué bonitos! ¡Uy! La estricta. Mi amor, ya son las 5 de la mañana. Despiérdate porque tienes escuela. Te me bañas, te me campes y cepillas. Los dientes te vas a desayunar. Porque hoy quiero que me saques en tu último examen un 10. Porque el primer paso pasado me sacaste el 9.9. Y aquí en esta casa solo se permiten los 10. Mamá, pero 9.9 es una excelente calificación. No, 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 no. Aquí solamente se sacan 10, ¿ok? Ok, está bien. Pues te me apuras porque ya falta muy poco. Son las 5 de la mañana. Apúrate. Entonces a las 7. La mimo. ¡Ay, qué padre! Sí, ajá. Claro. Sí, obvio. Ok. Ahorita limpio, mamá, en serio. Sí, sí, claro que te estoy poniendo atención. ¿Tú para el trapeador? Sí, claro que sí. La adicta a la limpieza. ¿Me puedes explicar qué es eso? Ah, ahorita lo limpio. Ahorita es ahorita. Oye, si no es. Mamá, ¿no crees que exageras un poco? Amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No olviden darle muchísimos likes. Like, 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 like. Like. Suscribirse a los que son nuevos. Seguidme en mis redes sociales que son... Facebook, Gibby. Twitter, Gibby-Hime. Espero que me equivoqué. Mi Twitter es Gibby-Hime. Los amo, continuemos. Instagram, Gibby-Hime-Bajo. Snapchat y Musical.ly, Hime.gibby. Síganme en esas redes sociales para estar más en contacto con ustedes. Y ya por último, comentar qué tipo de mamá es la suya. La mía, la verdad, es un poco de todas. Es como una mezcla de todos los sabores, colores y flores. Flores, en serio, no sé. Es que se me abriga la mente, pero me encanta. Les mando muchos besitos. Muchos abrazos. Recuerden que los quiero demasiado. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Bye.